Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo el primer teaser sobre el nuevo capítulo 3 de Fortnite Un teaser oculto que se pudo ver ayer durante el anuncio del evento, ¿vale? Esto aparecía en las letras del nombre del evento, el fin, se puede ver en inglés, se puede ver en español y se puede ver en bastantes idiomas Y en uno de estos idiomas se puede ver el teaser prácticamente completo Literalmente vemos la silueta del nuevo mapa En este vídeo os lo enseñaré y sobre todo hago este tipo de vídeos porque sé que os hipeo bastante sobre el nuevo capítulo Antes que nada gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis muchísimo a que lleguemos a los 300.000 suscriptores Así que chicos, si no estáis suscritos al canal, suscribiros Y también gente, otra cosa muy importante y es que uséis el código sin sangre en la tienda de fotos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyéis muchísimo al canal Y sobre todo si compráis el pase de batalla de la siguiente temporada o el club de Fortnite Apoyáis de esta forma muchísimo, muchísimo al canal Bueno chicos, por aquí tenéis la silueta que aparece en las letras turcas Si literalmente, la letra turca es literalmente para decir el fin, un texto enorme, larguísimo Y aparece justamente esta silueta Esta silueta la he dado la vuelta obviamente, la he preparado bien para que la podamos ver por aquí Y bueno, se ve lo que se ve prácticamente en la silueta del fin Un volcán, una montaña enorme Pero oye, se ve un poquito más la figura del mapa a una distancia bastante lejana Tendremos un nuevo mapa con un volcán Un volcán gente, tuvimos un volcán en el capítulo 1 Y tuvimos un volcán en el que nos trajo una zona selvática Esto quiere decir que tenemos una zona selvática seguramente Un momento chicos, perdón por que interrumpa el vídeo Pero es que quiero anunciar de que ahora mismo me encuentro en directo en mi canal de Twitch Que lo tenéis por aquí abajo, se llama sin sangre barra baja Y podéis buscarme en Twitch con ese nombre Como sin sangre barra baja Hoy anuncio algo muy importante en Twitch Un sorteo de pavos para estas navidades Se van a sortear bastantes pavos y os podéis enterar como participar en el directo Así que chicos, entrar en la descripción de este vídeo O en el comentario fijado y pinchar en el enlace que os llevará directamente a mi canal Os dejo con el vídeo En este nuevo capítulo Oye, sinceramente pinta genial, pinta brutal Que tengamos un bioma Esperemos que tengamos un bioma O varios biomas en el mapa Que no sea todo verde Que no sea todo prácticamente como está actualmente el mapa Porque sinceramente actualmente el mapa no me gusta nada Que sí, que ahora tenemos corrupción Tenemos zonas que parece ser otoñales Porque realmente da más tema En vez de corrupto parece otoñal Pero oye, no es lo mismo que si tuviésemos diferentes biomas Ya sea nieve, ya sea selva, ya sea desierto No es exactamente lo mismo La verdad que pinta brutal la silueta del mapa Tendremos un volcán O parece ser que esto pertenece a un volcán A lo mejor luego es mentira Luego no tenemos esto Pero esto sí que es un teaser Y sobre todo porque aparece dado la vuelta en las letras Y sabéis chicos que hace un tiempo Hace un tiempo hablamos sobre Que el próximo mapa, del próximo capítulo Iba a ser básicamente el mapa que se encuentra Debajo del mapa actual Debido por diferentes situaciones Que lo expliqué en aquel vídeo Iba a ser el mapa que se encuentra debajo del mapa actual O sea que se encuentra en el otro lado, ¿vale? En la otra cara de Fortnite Por así decirlo Y se encuentra justamente Al revés de las letras O sea se encuentra La letra normal puesta Y se encuentra justamente encima En vez de encontrarse abajo O sea que Chicos Parece ser que el otro lado existe Y que nos dirigiremos al otro lado Cuando la reina del cubo Destruya esta zona O que sucederá en el evento Quedan 9 días y 4 horas y 15 minutos Para que esto suceda Y nada más chicos Espero que os hayáis pedido bastante con este vídeo Decidme en los comentarios vosotros que opináis Decidme que pensáis de todo esto Y bueno Nada más gente Espero que el vídeo os haya gustado Si es así gente Recordad reventar ese botón de like Y suscribiros Y usar el código sin sangre Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós